¡Señor! ¿Qué tal fanáticos? El deporte vuelve a unirnos. Ese programa se acabó. Disipo a los magallaneros que esto no es la arepa que yo me como. Esta es la gorra del magallano. Bienvenidos mis caraquistas apreciados. Ahora unos que sí, otros que no. Si no les gusta, si no les gusta. Empezamos el entrenamiento. Empezamos el entrenamiento. Mira, la filiante toda. El interés, competidores. Él dice que no, él dice que no, pero también le toca. Que sigan para adelante y chévere. Yo tengo desde que empezó la web fanático. ¿Tiene cuánto tiempo, Gonzalo? Se ya, para adelante todo el tiempo. Y encima, la guayra, mira. Un saludo cordial para Barney y Alejandro Pacheco en su sexto aniversario de parte de Reiner Olmedo y el Popular. Gasolina. Permiso, Concelino, mi pequeño saltamonte. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí porque viene el toro y la vaca. Yo me chuleteo con el libro. Y lleva dos. Unánime. Johan Santana logró su segundo saiyón en la liga americana. Gocho que no repite. Gocho que no repite no es Gocho. El segundo, Santana. Así titula. ¡Ay, le tengo un chisme! Pero antes, quiero presentarle al muchacho de la película en el día de hoy. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, caballero. Muy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes, ¿verdad? Por fin tengo la oportunidad de estar aquí. Esperemos que todo salga bien. Y bueno, yo creo que yo aquí, sentado en esta mesa, no soy profesional. Pero tratamos de divertirnos, de pasar lo mejor que se pueda. Buenos días, amigo. Usted en el aire. Bienvenido. Buenos días. Rapidito. 30 segundos. Adelante. No, era para felicitar a Johan Santana. Y para decirle que lo único malo que tiene es que es Magallanero. ¡Toma! Exacto. Yo te voy a decir algo. Lo único malo que yo tengo hoy es tener a este hombre acá al lado mío. Yo he decidido cambiarle el look a Pachequito. Hoy Pachequito lo van a ver ustedes diferente. Tienen a Pachequito. Bienvenido, Pachequito. Gracias. Ya, Pacheco, a lo mejor mañana vendrán. Estoy indicado. ¿Eso era nuestro invitado en el día de hoy? Yo estoy muy contento. Había lanzado unos inocentes. ¡Ay, ay, ay, Maracay! ¡Ay, ay, ay! Tenemos aquí en el día de hoy a mi amiga Johana Sánchez y a mi parita Antonio Díaz. Vamos a hacerlo como tiene que ser. Bienvenido. Gracias, gracias. Gracias, Pacheco. Pero mira esto, miren esto, miren esto. Ese gordito que hace corriendo ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Oye, espera, para darte la información para acá, vale. No, eso es solo los martes y jueves. Yo me la paso ahí, oye, para bajar la barriga, pues. Tampoco me voy a quedar en la casa, pero comiendo arepa y haciendo cosas. Entonces tengo que hacer algún ejercicio. Bueno, y así me pasa a mí. Me van a correr con un mono en el Parque del Este. Yo me voy con el negrito vitín. Yo no voy a correr, pero yo no rebajo. La Caritán, la Caritán, la Caritán, la Caritán. Se le diga en la quinta, en la quinta. Vamos a ver esto, pero vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver, vamos a ver cómo se hace para vento a la tarde. No era esto, no era tan me iba a hablar, no lo manche, no era tan allá. Sí, pero en realidad en la quinta, en la de el conflicto, en el clima, en el interior de la postrumpulsa, en el instituto de la necesidad, pero no nos ayudará a tener el país, y yo primero voy a mejorar el país también. Contra que él fue el primer jugador de clicar de la estructura en la historia en la iglesia en la iglesia profesional de Venezuela, en la iglesia profesional de Venezuela, gloria y occidental a la región. Pero lo que ocurrió la genera, con lo que ocurrió la genera, con lo que ocurrió la genera, con lo que ocurrió la genera, es de literar cartas. y está con el icha al intercambio. Y la tercera parte es una realidad importante. La parte de la ley, cuando está hecho que el hombre del regal, que no hay competencia, ha convertido en un agroautista de Alemania en carro de la Sia, dándole los cinco años de que se han de más derecho a que se ha de más, que es una manera que no es la primera pregunta, que ha presentado el formulario y ya para acá, pues lo tienen como líder, liderar este tema y que le matamos de su actividad, y definitivamente los días de Omar Minaya y de Larry Manuel deben de estar más que contados vuelve a perder el conjunto de los Mets de Nueva York por paliza 11 por 3 sobre el conjunto de los Rockies de Colorado el equipo de Colorado ayer tuvo su principal figura Seth Smith quien estuvo sustituyendo a Carlito González quien está tocado con 3 impulsadas, aparte de pachar cuadrangular por allá por el Jardín Central junto a él destacaron Hopi con un par de remolcadas al igual que Barmese y el otro Smith quien también probó un par de rayitas la victoria de este encuentro fue para Smith Sí señor, nuestro invitado en el día de hoy gran amigo, gran compañero y tremenda persona se trata de nuestro querido Alex, Alex Candal quien regresa a Venezuela para las transmisiones del Mundial de Fútbol por aquí por Meridiano Televisión bienvenido Alex, ¿cómo están? ¿cómo está la vida? Muchas gracias, muchísimas gracias, muy bien y estoy muy contento y muy emocionado de que me hayas invitado además de este programa que lo quiero muchísimo como tú bien sabes cuando trabajamos en producción fue prácticamente hijo nuestro Sí señor Saludos a la campana, vamos al round número 3 Alfredo Marcada, Venezuela, el campeón mundial y el junior y el retador en Guadalajara ¡Gracias! La pobreza, la riqueza Es la pobreza, la riqueza para afrontar lo que está viviendo en la actualidad pero bueno, en realidad era un chiquito, bueno, la clase fue un compromiso, otro compromiso y nos entraba con esta empresa y vi que desde ahí era pequeño de eso otro compromiso que fue que llegó a otra que se que no se ha dado un compromiso al tanto y trata de ser un compromiso como un profesional que digo es que estamos hablando de una sensibilidad que hay aquí hay gente económica que hay gente económica como no venezolana y le he dado a a conmocionar un poco más con la persona que no se conmociona acá, con la gente que hay que hay gente que hay gente que hay que hay gente que hay gente que hay que hay gente que hay gente que hay y así cosas así de palabras de este tipo no lo puedes decir que y pero sí es el polvo de los grupos que puedo y 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